A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Que aquí, en esta parte, si se fijan, tengo luces altas, tengo luces muy bajas, luces medias. Entonces, pues vamos a poner a prueba en edición el RAW de la camarita, para ver qué tanto jala el rango dinámico. Porque sí voy a tener que hacer como que aquí maravillas para equilibrar estos tres tipos de luces, ¿no? Bajas, medias y altas. Ok. Pues bueno, estamos aquí en el centro de Guadalajara. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en el Mercado Alcalde. Ok, este es el Mercado Alcalde. Vamos a estar haciendo unas fotitos, pero con, obviamente con Marvin y Francia, pero con una camarita que les había ya comentado, que es la Sony ZB1. Ok, esta es una camarita semiprofesional, pero quiero que vean, porque pues Marvin es muy profesional, quiero que vean que realmente esta cámara sirve para todo, o sea, para que realmente pueda hacer a lo mejor una sesión de fotos y quién sabe, quién sabe, ya lo voy a hacer después para un evento. Ok, entonces, amigos, pues ya saben, no se despeguen de sus asientos y comenzamos con esta sesión. A ver, ¿cómo te ves con tu bolsa? Lindísimo. Si quieres, empezamos con la amarilla, que la vamos a hacer aquí y ahí, échame esta. ¿Quieres que me la ponga o sobrepuesta? Sobrepuesta. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni puta idea. No, este, bueno. Bueno, primero voy a como entender la camarita, como que tratar de acoplarme con dónde está el disparador, porque pues es muy diferente como a mi cámara, ¿no? Y, ah, está del otro lado. Entonces, pues es un rollo, porque para los que tenemos manos grandes, como que, pues, alguna camarita tan chiquita, es muy raro de usar, ¿no? Entonces, pues ya estoy en el modo manual. Lo chido de estas cámaras, o lo que se me hace padre, es de que puedo ver ya en pantalla cómo va a salir la foto. Ya el visor te marca la exposición, lo cual está interesante. Entonces, creo que eso aventaja un poco. Y, pues, nada, ya le di como unas primeras instrucciones a Francia de cómo se tiene que poner. Me gusta este espacio, porque si se fijan, pues, tengo este contraste, tengo el contraste de la textura que generan estas líneas, y también una textura extra, que es estas cajas de madera, ¿no? Con chayotes, por cierto. Entonces, decía huevos, ¿no? No mames, neta, esto estaba aquí. Igual como algo así, sería chido, ¿no? Sí, sí. Dale, quito a él. Espérate, ¿y si alguien regresa por su piña? No, no creo. Bueno, algo que está chido es de que, bueno, igual como si no, por ejemplo, yo ya me acostumbré mucho a hacer con el fijo, pero de repente también está padre tener este lente óptico que puedes entrar en angular a uno más este telephoto, ¿no? Entonces está, eso está padre. Ok, está bien. Ok, está bien. Como aquí, también, me gusta. Semi-recargada, semi. Como si estuvieras esperando a alguien, así como, ¿dónde está este cabrón? A huevo. Sí. Me encantan, me encantan estos lugares que tienen como chingo de... Sí. Y el contraste está muy chingón. Wow, está chido, ¿eh? Muy chido. Te ves muy bien. Huevo. Cabrón. A huevo, muy bien. Volteame a ver, un poquito. Eso. Batería. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Wow, wow, bien, bien. Ah, nada más quería tomar unas fotos ahí, aquí, recargada. ¿Se puede? Sí. Ah, chido. Bueno, vengase conmigo. Es para un canal de YouTube. Ah, bueno. Estamos haciendo la sesión. Ok. Uy, aquí es padrísimo. Gírate un poquito hacia acá. Si quieres, cambia un poquito la pose. Como que te... Ajá, está grande. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Aquí, creo que ahora vamos a probar una posición como un poquito más de espalda. Como tres cuartos, como así. Yo lo voy a tomar desde como ahí. A lo mejor puedes hacer algo así. Y luego también puedes hacer como algo así. Ahí le probamos, a ver cuál funciona mejor. ¿Con chamarra? Sí, igual déjatela como medio de formo reboso. Ay, ma, ma. Un poquito otra vez hacia acá. Ahí. Ah, está bien chida. Uy, a huevo. Eso, eso. A huevo, guau. Volteame a ver, a ver. Así. Y a lo mejor te puedes hacer como un poquito hacia el frente. Puedes hacer como algo así. Siempre como arqueándote, que acabo más de modela. Modela. Pero junto a la línea, ¿no? Sí, al ladito. Y si quieres no sentada, como más. Ah, ok. Sí, este va a dejarlo hasta ahí. Ajá, exactamente. No, hace nada más. Me encanta, me encanta. Qué chido, qué chido, qué chido. Yeah, qué chido actitud de huevo, me encanta. Sí, pues bueno, terminó Marvin, terminamos este video y vamos a dar la conclusión sobre esta cámara. Yo creo que en conclusión, es una muy buena cámara. Creo que sí es una... La neta, la neta, la neta, la neta. Sí me gustó. Puedes destruirla si quieres. No, 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 sí me gustó, sí me gustó. Yo sí la disfrutaría. A veces que quiero salir, a veces que quiero irme de viaje. La neta, me da hueva de repente cargar con el equipo completo. Ajá, creo que esta es una muy buena opción. Y ahora de que todo mundo es como creador de contenido, creo que es una excelente, 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 este, pues opción. Porque, pues, tienes una mini camarita con mucho sensor, muy buena calidad, este, un zoom muy interesante, tiene un diafragma 2.8, lo cual está genial. ¿Abre más de 2.8? No, es 1.8 a 2.8, o sea, cuando tienes lo más abierto, te hace un 1.8. Si haces el zoom, automáticamente te va a cambiar, pero llega hasta el 2.8. Ah, ok, bueno, sí. Yo ahorita que lo que sube, lo que le tenía miedo a esta cámara, era el enfoque. Siempre he batallado con el enfoque, me gustan las cámaras que tienen enfoques muy rápidos. Y la verdad, batallé cero con el enfoque en esta cámara. Es algo, un detalle que para mí se me hace como guau, ¿sabes? Casi no le doy peros a esta cámara, realmente me gustó mucho. Y no lo decimos porque estemos ni nada pagados por Sony, bueno, fuera. Pero la verdad, sí es una muy buena camarita, yo sí la recomiendo, me gustó bastante. Entonces, amigos, bueno, si tienen alguna duda sobre esta camarita tomando fotos, pues bueno, nos pueden escribir, le pueden escribir a Marvin. Y ya que le escriba sinceramente qué le pareció a esta cámara. Vino aquí frente a cámara. Pero, pues bueno, ojalá les haya gustado este video. Ya saben... ¿Te gustó la sesión, Francia? Me encantó. A Francia le gustó mucho la sesión, así que... ¿Y qué te puede decir la cámara? No, pues no sé. Yo no la puedo decir. Ok, bueno. Está bonita. Está bonita, chicas. Ojalá les haya gustado este video, amigos. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Cámara Way. Arre, vámonos. Arre. Arre, vámonos. Arre, vámonos. Arre, vámonos.